Bienvenidos al video de entrenamiento de ensamble de ruedas REVHD. Este curso gratuito está diseñado para instruir a los participantes sobre cómo diagnosticar correctamente y corregir los diversos problemas de ensambles de rueda, así como instalar efectivamente todos los componentes del ensamble de rueda para que lo realicen de forma más segura y eficiente. Este curso de entrenamiento está diseñado para mostrar cómo hacer que el retén de cualquier fabricante dure más tiempo. Además, vamos a cubrir los procedimientos de ajuste de rodamientos para todos los sistemas actualmente disponibles en toda América del Norte. Este es el curso de ensambles de rueda más completo disponible y es gratis. Ya sea que usted esté usando componentes de REVHD o productos de otros fabricantes, REVHD cree firmemente que es importante enseñar los procedimientos que crearán un entorno más seguro tanto en la carretera como en el taller. Si está viendo este video en el sitio web REVHD, hay un enlace que puede seguir después para realizar una prueba breve. La exitosa conclusión de esta prueba le generará al participante un certificado de este curso de formación en ensamble de ruedas. REVHD fue formado por principales expertos de ensambles de rueda con el objetivo en mente de hacer productos amigables con los mecánicos, que se instalen fácil y más seguros. Nuestro objetivo en la oferta de este curso de formación de video gratuito es ayudar al mecánico a instalar productos de cualquier fabricante. Si después de ver este video está interesado en obtener cualquiera de nuestros productos, puede visitar nuestro sitio web en REVHD.com. ¡Así que comencemos! Hay cinco causas principales básicas de fallas en las ensambles de rueda. 5. Orificio de ventilación obstruido, ya sea en la tapa de masa o el respiradero de la unidad. Este curso de formación le dará los recursos para cada uno de estos cinco modos de fallo y le ayudará a diagnosticar los problemas antes de que ocurran para asegurar que los ensambles de rueda que arme tengan un mejor desempeño, sean más seguras y duren más tiempo. Capítulo 1. Inspección y desarmado. Si sabe que el retén ha fugado prematuramente o si tiene otras preocupaciones asociadas al ensamble de la rueda, es posible que desee tomar algunas medidas adicionales a medida que desarma, aparte de diagnosticar correctamente lo que salió mal. Nota. Un retén con fugas es uno en el que el aceite está en realidad goteando hacia abajo desde el retén. Si el retén está simplemente húmedo o mojado, no necesariamente significa que tenga un retén defectuoso. Esta humedad puede provenir del lubricante que utilizó al instalar el retén, que es expulsado hacia afuera cuando acopló la tapa e inició el ajuste del rodamiento. Un poco de humedad o agua en un retén está bien. Comience examinando la tapa de la masa. Si el ensamble de la rueda estaba usando aceite, lo primero que tendrá que hacer es revisar el agujero de llenado y las líneas completas en la ventana de la tapa. El nivel de aceite deberá descansar entre el agujero de llenado y las líneas completas. Poco aceite puede indicar un retén con fugas o una fuga alrededor de la junta de la tapa, la brida, ventana o el tapón. Demasiado aceite puede causar fugas en un retén o causar que el aceite sea empujado hacia afuera por los lados de la tapa o el tapón de la tapa. A continuación, examine el tapón de la masa en sí. Compruebe el orificio de ventilación situado en el centro del tapón. La mayoría de los tapones son de color ya sea rojo, verde, azul o negro. Si no puede distinguir de qué color es el tapón, hay una buena probabilidad de que esté obstruido el orificio de ventilación. Si se obstruye el orificio de ventilación, la presión que se acumula en la masa de la rueda a menudo empujará el retén hacia afuera causando fugas. Utilice un clip u otro instrumento pequeño para destapar el orificio de ventilación. Nota, es importante no utilizar cualquier cosa que pueda hacer el agujero más grande, como un destornillador o una navaja. Además, en los ejes traseros, asegúrese de comprobar el respiradero de los diferenciales, ya que estos también pueden obstruirse y causar fugas en el retén. Otra cosa a notar perteneciente al tapón de la tapa es la decoloración. Si el color del tapón se ha desvanecido a un blanco o amarillo o el caucho se ha endurecido, esto podría indicar daño por calor. Se recomienda cambiar este tapón. Algunas otras cosas que debe buscar en la tapa es la fuga alrededor de la ventana. Si se ha instalado posteriormente en forma inapropiada un kit de ventana, podría tener fugas alrededor del borde de la ventana o la junta. Si los tornillos han sido apretados de más o no se instalaron en un patrón cruzado, se puede producir una fuga. Mientras que la mayoría de los fabricantes de tapas ofrecerán kits de ventanas, incluyendo RevHD, la mayoría de los expertos de ensambles de rueda recomendarán que simplemente reemplace la tapa, a diferencia de intentar volver a instalar un kit de ventana separado. La diferencia en el costo es mínima, sobre todo cuando se agrega la mano de obra a la ecuación. Por último, compruebe si hay grietas alrededor de la brida de la tapa. De nuevo, si los tornillos fueron ajustados de más o no se instalaron en un patrón cruzado, pueden ocurrir agrietamientos alrededor de la brida misma. Para ayudar con este problema, RevHD ha diseñado tapas con una de las pestañas más gruesas en el mercado. Recuerde utilizar siempre una nueva junta al instalar o reinstalar una tapa. Nunca utilice silicón u otro sellador en una junta. La junta debe instalarse siempre en seco. Después de examinar y retirar la tapa, lo próximo es examinar las tuercas de seguridad. Hay sistemas de tuercas individuales, así como sistemas de doble tuerca tradicionales, comúnmente utilizados en la actualidad. Examine estas tuercas con cuidado. Si se trata de una sola tuerca con un clip o lengüetas, examine los elementos para asegurarse de que estaban trabados en su lugar correctamente. Aquí vemos un ejemplo de un clip que se ha insertado incorrectamente. La parte superior de la pinza está en el exterior de la tuerca. No está acoplada con los dientes de la tuerca. Esto podría resultar en una salida de la rueda. Otras tuercas individuales comunes utilizan lengüetas en cada lado de la tuerca para trabar la tuerca en su lugar. Inspeccione estas lengüetas para asegurarse de que están totalmente enganchadas y trabadas. RevHD siempre recomienda el uso de un indicador de línea después de realizar un ajuste del rodamiento. Sin embargo, si se ha producido un problema alrededor de la ensamble de rueda que está desarmando, es posible que también desee utilizar un indicador de línea antes de quitar la tuerca de seguridad para determinar si el ajuste anterior de la tuerca pudo haber causado el problema. TMC recomienda un juego final de 1 a 5 milésimas. En esta ensamble de rueda en particular, vemos que la aguja no se mueve cuando se mece hacia adelante y hacia atrás en la masa. Esto indica un ajuste del rodamiento que está demasiado apretado. Un ajuste del rodamiento que está demasiado apretado puede causar la falla prematura del retén o el fallo del rodamiento. Con el tiempo, también puede causar daños de la masa de rueda y mala economía de combustible. Si la aguja del indicador se moviera más de 5 milésimas, esto indicaría un ajuste de traba que estaba demasiado flojo. Esto también puede causar fallo prematuro del retén y del rodamiento, el desgaste de la masa y el desgaste de los neumáticos. Si esto fuera una masa utilizando una camisa de aplastamiento o un espaciador, sobre el cual vamos a hablar más tarde, entonces se recomienda un ajuste de juego final cero. Muchos mecánicos tienden a compensar en exceso en el ajuste de los rodamientos y realizan ajustes de rodamientos que son demasiado apretados. Este curso repasará el ajuste de rodamiento adecuado con mayor detalle en unos momentos. Después de quitar las tuercas de seguridad y desacoplar la masa, haga un rápido examen del retén mismo antes de quitarlo del agujero de la masa. En este caso, podemos ver que el resorte del retén se había salido. También querrá comprobar la cara del retén para ver si tiene abolladuras. Esto podría indicar que fue dañado durante la instalación o al colocar la masa de rueda. Si está desarmando este ensamble de rueda debido a una pérdida prematura del retén u otra falla del ensamble de rueda, podría ser una buena idea revisar tanto los rodamientos como el hombro de la espiga, sobre todo si se trata de una ensamble de rueda que ha dado problemas continuos en el pasado. Revise los rodamientos de las 3 y las 9 y luego a las 12 y las 6 horas. La mayoría del desgaste del husillo o del hombro se evidenciará en la parte inferior de la espiga. Si los rodamientos o el hombro se usan en una forma de óvalo o en forma de huevo, se recomienda que reemplace el eje o la espiga. La limpieza es siempre fundamental en todos los aspectos de la ensamble de rueda. Use un cepillo de alambre y paño de esmeril para limpiar la espiga, tanto las roscas como el hombro. Nota. Algunos retenes tienen un diámetro interior más delgado que otros retenes. Si el que ha retirado tiene un diámetro interior más delgado, entonces suciedad, óxido y otros contaminantes se pueden haber acumulado hacia la parte posterior del hombro. El retén Rev-HD tiene un diámetro interior más ancho que otros retenes en el mercado. Esto proporciona más área de superficie de sellado en el hombro de la espiga. Sin embargo, si el hombro no se limpia lo suficientemente hacia atrás, la contaminación en el hombro puede empujar sobre el retén o montarse debajo del labio del retén y causar una falla prematura del retén. Al instalar un retén Rev-HD o cualquier otro retén que ofrece el beneficio de un diámetro interior más amplio, siempre asegúrese de limpiar más atrás en el hombro de la espiga. Para quitar el retén de la rueda anterior, utilice una palanca u otro instrumento para meterse entre la junta y el rodamiento interior. Luego, levante el retén hacia afuera del agujero de la masa de rueda. Algunos retenes serán más fáciles de remover que otros. Reténes revestidos en caucho son típicamente más fáciles de retirar que los retenes metálicos. Existen herramientas en el mercado que también pueden ayudar a remover el retén de la rueda si se encuentra que una palanca no es suficiente. Sin embargo, nunca se debe utilizar el rodamiento para golpear el retén hasta que salga, a menos que sus intenciones sean sustituir el rodamiento y la taza. Una vez que el rodamiento se ha golpeado de esta manera para quitar el retén, se recomienda que no se emplee nuevamente ese rodamiento o taza. Si ha aflojado la jaula exterior del rodamiento golpeándola, podría tener un fallo de rodamiento en el camino que podría resultar en una salida de la rueda. Examine sus rodamientos a fondo. Inspeccione los rodillos y la jaula externa. Aquí hay un ejemplo de un rodamiento en el que se abolló la jaula externa. También podría encontrar rodillos o jaulas que están indentadas o agrietándose. A veces, después de limpiar los rodamientos, puede observar coloración oscura conocida como abrazamiento por calor. En cada uno de estos casos, se recomienda encarecidamente que reemplace los rodamientos. Cada vez que cambie el rodamiento, también se debe reemplazar la taza. Rev HD solo vende rodamientos en sets que contienen tanto el rodamiento como la taza. Rev HD hace esto porque creemos firmemente que ambos componentes siempre deben ser reemplazados en conjunto como un juego completo. Limpia la masa a fondo. Utilice un paño de esmeril alrededor del orificio de la masa en el que montará el retén en el diámetro exterior. Este es un gran consejo. Hacer esto le ayudará a que cualquier retén dure más tiempo. También puede ver el chaflán de metal alrededor del borde exterior. Estos chaflanes tienden a tener rebabas que, de no limarse, pueden raspar el retén durante la instalación provocando un fallo prematuro del retén. Haga esto cada vez para el área de apoyo interior y la zona de apoyo exterior del rodamiento. Capítulo 2. Reensamblado. Una vez que todos los componentes han sido desmontados, inspeccionados y limpiados a fondo, es tiempo ahora para volver a instalar el ensamble de rueda. Engrase el rodamiento interior con el mismo lubricante que está utilizando en la masa. Tenga en cuenta que si utiliza grasa fluida o grasa dura, tendrá que llenar ambos rodamientos con esa misma grasa. ¿Alguna vez has instalado un retén solo para darte cuenta que se te olvidó insertar el rodamiento interior? Los errores suceden, pero si tiene que quitar el retén por cualquier razón, es importante que reemplace ese retén por uno nuevo cada vez. Asegúrese siempre de que está instalando el retén adecuado para la masa con el que está trabajando. Los retenes RevHD cuentan con un sistema de numeración de partes que te dice si el retén está diseñado para ruedas frontales, posteriores o del remolque. También indicamos el tipo de espiga y listamos un intercambio con otros números de parte de retenes comunes debajo de nuestro número de pieza. Si se utiliza un retén que no sea RevHD, compruebe el intercambio de ese fabricante de retén para asegurarse de que está utilizando el retén adecuado para la masa con el que está trabajando. Todos los componentes RevHD están envueltos en plástico. Si utiliza un retén que no está envuelto en plástico, tome nota de cualquier suciedad o contaminación que pueda haberse metido en el retén mientras estaba almacenado en el estante. También examine el retén para cualquier señal de resequedad. Dependiendo de la temperatura y la edad del retén, algunos retenes que no han sido envueltos en plástico pueden presentar signos de resequedad que podrían causar que el retén falle prematuramente. Los retenes RevHD son también los únicos retenes que vienen con un tubo gratuito de lubricante de retén. Esta fórmula especial está diseñada para hacer el retén más fácil de instalar y hace que el caucho se hinche un poco después de la instalación para ayudar a llenar las imperfecciones en el agujero de la masa o el hombro de la espiga. Se recomienda que coloque una pequeña cantidad de lubricante alrededor de todo el diámetro exterior del retén antes de la instalación. Después, poner una pequeña cantidad alrededor del hombro de la espiga o el interior del retén mismo. La colocación de lubricante alrededor del hombro, en contraposición con el diámetro interior del retén, a veces se prefiere, ya que esto evitará que el lubricante penetre en los rodamientos y permitirá que el caucho se hinche después de la instalación para llenar cualquier hoyo, marca o raspaduras en el hombro de la espiga. Al instalar un retén que no sea RevHD, tendrá que asegurarse de que tiene la herramienta adecuada para instalar el retén. Muchos fabricantes de retenes diseñan herramientas específicas para cada número de parte específico. Utilizando una herramienta que no sea el diseñado por dicho fabricante de retén, puede dañar el retén durante la instalación y causar una falla prematura del retén. Si su herramienta de instalación de retén se ha caído o está dañada, póngase en contacto con el fabricante del retén para una herramienta de reemplazo. Nota. Uno de los mejores puntos de venta de los retenes RevHD es que está especialmente diseñado para ser instalado por cualquier instrumento de su elección. Todos los retenes RevHD tienen una placa superior de acero que le permite instalar nuestro retén a mano con herramienta, bloque de madera o incluso un martillo. La placa superior no se deforma como otros retenes que impiden que prense el retén. Nunca utilice silicón u otro sellador en un retén recubierto de goma. Asegúrese de lubricar la espiga con el mismo lubricante que está utilizando en la masa. También siga adelante y lubrique el rodamiento exterior y téngalo cerca para insertar después del acoplamiento y llenado de la masa con lubricante. Tenga mucho cuidado al acoplar la masa para asegurar que la espiga no golpee la cara del retén. Si los neumáticos montados en la masa, use un carrito y alínee todo para que el retén y los rodamientos vayan de manera uniforme sobre la espiga y en su posición. Nota. Si se golpea una rebaba o el retén no quiere ir sobre la espiga fácilmente, no luchar ni hacer fuerza con la masa para colocarla en su posición. Esto puede dañar el retén. En su lugar, permita que el ajuste del rodamiento asiente todo para usted. El ajuste del rodamiento asentará el retén en el hombro mucho más uniformemente que lo que usted puede hacer a mano. Por supuesto, antes de insertar el rodamiento exterior, asegúrese de que bombea lubricante en la masa. Si usa aceite, llenar el agujero de la masa hasta que el aceite está empezando a rebasar. Si se utiliza grasa semifluida, tendrá que llenar la mitad de la masa. Las cajas de retén Rev HD vienen con una plantilla que le permiten hacer esto mucho más fácilmente. Si se utiliza grasa dura, llenar la masa por completo, dejando suficiente espacio para el uso. Nota. Tener el rodamiento exterior ya lubricado y listo para instalar hará las cosas más fáciles después de acoplar la masa. Capítulo 3. Ajuste de rodamiento. Ahora ya está listo para llevar a cabo el ajuste de rodamiento. Este es, sin duda, el aspecto más crítico del montaje de la ensamble de rueda. No solo porque un ajuste incorrecto de rodamiento puede causar que los retenes y rodamiento fallen prematuramente, sino también debido a que un mal ajuste del rodamiento puede causar una salida de rueda, un incendio u otra catástrofe. Preste mucha atención a esta parte del curso, ya que vamos a tratar de repasar todos los diversos sistemas de tuercas que existen hoy y mostrarle los procedimientos de ajuste de rodamiento que están asociados con cada uno de ellos. Comenzaremos mostrando el procedimiento de ajuste de rodamiento adecuado para la tuerca Rev HD en una masa convencional. Más tarde, le mostraremos qué hacer con las masas que contienen un espaciador o camisa de aplastamiento. Si se utiliza la tuerca Rev HD o cualquier tuerca de seguridad individual con un clip interior, comience por retirar el clip con un destornillador plano. Hay canales a ambos lados del clip diseñados para un destornillador de cabeza plana, para ser insertados de manera que el clip puede ser fácilmente quitados en cada lado. Nota, Rev HD ha hecho su clip más fuerte. El clip no se quita fácilmente con los dedos y lo que se recomienda es que utilice un destornillador de punta plana para quitar el clip. Rev HD llama a su tuerca la tuerca 2-1-1 para indicar el procedimiento de ajuste de soporte adecuado para la tuerca. Las instrucciones para instalar todas las tuercas Rev HD están situadas en la parte posterior de la caja. Aquí vamos a demostrar cómo utilizando el 2-1-1 se asegurará de que cada mecánico lleva a cabo un ajuste de soporte adecuado para la fabricación de husillo particular con el que se está trabajando en cada momento. Utilice siempre una herramienta de torque y comience estableciéndola a 200 libras-pie. Apriete la tuerca Rev a 200 libras-pie y cuando escuche el clic, pare y gire la masa un par de veces. Ahora apriete la tuerca de nuevo a 200 libras-pie. Se recomienda que haga esto dos o tres veces para asegurarse de que ha logrado un verdadero 200 libras-pie de torque de la tuerca. A continuación, afloje la tuerca hasta que esté completamente suelta. Ahora fije su llave de torsión a 100 libras-pie y apriete la tuerca hasta que escuche el clic. Una vez más, cuando se oye el clic, detenerse y girar la masa a unas rotaciones. Luego apriete de nuevo. Una vez más, se recomienda que haga esto dos o tres veces para asegurarse de que ha logrado precisamente 100 libras-pie de torque de la tuerca. El último paso para la tuerca 2-1-1 es el desajuste. Cada tuerca Rev HD tendrá puntos o marcas en la cara de la tuerca. El número de puntos se basa en el fabricante de la espiga en particular con el que usted está trabajando. Sin embargo, todo lo que tienes que recordar hacer es retroceder un punto. Para algunas aplicaciones, habrá solo tres puntos en la tuerca. Otras aplicaciones pueden tener ocho puntos. Con la tuerca 2-1-1 de Rev HD, no importa cuántos son los puntos en la tuerca. Solo es necesario retroceder uno. Comience con cualquier punto de su elección y luego retroceda al siguiente punto. Esto asegurará el desajuste perfecto y ajuste de rodamiento para el número de roscas, la profundidad de la rosca y el fabricante de la espiga con el que está trabajando cada vez. Una manera fácil de hacer esto es alinear un agujero de perno con el punto que tiene la intención de retroceder. A continuación, poner el dedo pulgar sobre el perno alineado con el punto que tiene la intención de empezar. Ahora, simplemente copie el pulgar hacia ese agujero de perno. Si hay cuatro puntos en la tuerca, está de vuelta precisamente con un cuarto de vuelta. Si hay dos puntos en la tuerca, la vuelve atrás media vuelta y así sucesivamente. Nota. La tuerca será apretada a mano al terminar el procedimiento de 2-1-1. Usando un indicador de reloj, encontrará que queda con 1 a 5 milésimas de juego final cada vez. Muchos mecánicos querrán apretar la tuerca más en un esfuerzo por errar el lado de la precaución y sentirse mejor acerca del propio ajuste del rodamiento. Esto está poniendo un ligero aplastamiento o precarga sobre los rodamientos y tendrá un ajuste del rodamiento que es apenas demasiado apretado. Usando el 2-1-1, RevHD garantiza un ajuste del rodamiento perfecto cada vez. La parte más crítica de la instalación de cualquier sistema de tuerca simple con un clip interior es la instalación del propio clip. Anteriormente, les mostramos un clip que se ha instalado incorrectamente. A veces incluso se puede encontrar una ensamble de rueda en la que el clip no se instaló. Es muy importante que siempre instale el clip de bloqueo después de realizar el ajuste de los rodamientos. Para instalar el clip correctamente, alínea la lengüeta del clip con la ranura en la espiga. Introduce el clip del bloqueo en un ángulo de modo que la pestaña entre dentro y debajo del labio de la tuerca. Recuerde que el clip que le mostramos anteriormente tenía la pestaña descansando en el exterior de la tuerca. Esto puede resultar en una catástrofe de salida de rueda. Una vez más que la lengüeta está completamente acoplada, tanto en la chaveta de la espiga y el labio de la tuerca, inserte cada pierna individualmente usando un destornillador de cabeza plana y los canales abiertos proporcionados a cada lado. Después, asegúrese de que el clip está plenamente comprometido en los tres lados. Puede utilizar un encaje y las manos para tratar de conseguir que salga la tuerca en ese punto. Por eso, si solo dos de los extremos de bloqueo se comprometen, será capaz de mover la tuerca con las manos. Si los tres lados están fijos en su lugar, no será capaz de mover la tuerca. Esta es una buena prueba para llevar a cabo con cualquier sistema de bloqueo de tuerca. Esta masa de rueda está ahora establecida a las especificaciones DOT. No solo te has protegido a ti mismo y tu taller de responsabilidad, sino también los retenes, los rodamientos y otros componentes deben durar mucho más allá de sus garantías establecidos. Si tiene que volver a ajustar la tuerca 2-1-1, los dientes internos de la tuerca se establecen en una tolerancia milésima. Así que al apretar o aflojar la tuerca por un diente, se apretará o aflojará el ajuste por una milésima. Para un sistema doble de tuerca con una masa convencional, tendrá que contar con los hilos por pulgada y utilizar la tabla TMC bajo el procedimiento de RP618 para llevar a cabo el ajuste de soporte adecuado para el fabricante del eje con el que está trabajando. Este cuadro se puede encontrar en el sitio web RevHD. Comience con un torque de 200 libras-pie. Al igual que antes, gire la masa un par de veces y luego haga clic en la llave de torsión de nuevo. A continuación, volver con 50 libras-pie. Una vez más, girar la masa y haga clic de nuevo. Su última marcha atrás en la tuerca interna o bien será un medio, cuarto o sexto de vuelta, dependiendo del cuadro de hilos. Coloque la arandela en su posición. Si los agujeros no se alinean, afloje la tuerca interna hasta que lo hagan. La tuerca externa debe ser un torque de 300 libras-pie. Después, comprobar su trabajo con un indicador de reloj. Si se necesitan ajustes, la tuerca exterior arandela estrella y la arandela deben ser removidos y la tuerca interna apretada o aflojada en función de la lectura del indicador. Vuelva a montar y volver a aplicar torque a la tuerca a 300 libras-pie. Otros sistemas Todos los sistemas se pueden dividir en dos categorías básicas. La masa convencional, con el que hemos estado trabajando con este video, y el sistema espaciador o masa unificada. Estas masas cuentan con un espaciador o una camisa de aplastamiento. Estos ajustes de rodamientos se realizan con un alto torque singular. Normalmente cualquier sistema de tuerca se puede utilizar con estas masas, incluyendo la nuestra. Sin embargo, si hay un espaciador o una camisa de aplastamiento entre el rodamiento interior y exterior, entonces tendrá que seguir el torque recomendado del fabricante. Siempre será un torque y uno solamente. Sin embargo, la cantidad de torques serán diferentes de un fabricante a otro. Es imperativo que sepa la cantidad de torques para el espaciador o camisa de aplastamiento con el que está trabajando. Realice ese torque y ya está. No hay vuelta hacia atrás o segundo torque para realizar. También se recomienda que la camisa ya sea reemplazada o comprobada si tiene desgaste antes de reutilizar. Camisas recientes se endurecen en los extremos porque los modelos anteriores de las camisas podían distorsionarse. También es buena idea quitar la camisa, convertir de nuevo a un conjunto de rodamientos estándar y seguir los procedimientos de torque que discutimos anteriormente. También es muy importante notar que los rodamientos de soporte medio que van en estas masas no se pueden mezclar con los rodamientos estándar. Los rodamientos de medio soporte son capaces de correr con cero juego final. Los rodamientos estándares son de una a cinco milésimas. Si está utilizando la camisa, debe utilizar los rodamientos de soporte medio o tendrá grandes problemas de rodamientos y una posible salida de rueda. Todos los expertos de ensambles de rueda recomiendan altamente que utilice un indicador de reloj después de completar cualquier ajuste de rodamiento para asegurarse de que ha hecho todo correctamente. Si es así, debe tener entre una y cinco milésimas de juego final en una masa convencional y un juego final de cero en una masa que contiene un espaciador o camisa de aplastamiento. Rev HD recomienda la utilización de los procedimientos de TMC para todas las prácticas de instalación de ensamble de rueda. Si alguna vez no está seguro acerca de la práctica de instalación para cualquier fabricante en particular, recomendamos contactarse con dicho fabricante para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar sus componentes. Puedes contactar Rev HD sin cargo al 844-738-7325. Nuestros técnicos están siempre listos y dispuestos a ayudar con cualquier pregunta de instalación. Capítulo 4 Por último, es el momento de instalar la tapa. Si se instala la vieja tapa, use una nueva junta y compruebe siempre el agujero en el centro del tapón para asegurarse de que está clara y libre de escombros. Instale cada tornillo en un patrón cruzado siguiendo las especificaciones de torque del fabricante. Una tapa de masa 4009 estándar en un remolque requiere de 12 a 16 libras-pie. Sin embargo, otras tapas tendrán diferentes características, por lo que siempre consulte con el fabricante para sus especificaciones recomendadas. Ahora llene la tapa entre el agujero de llenado y las líneas completas. Nota. Es importante rotar la rueda varias veces para asegurarse de que cuando el aceite se asiente, que quede entre el agujero y las líneas completas. Si se utiliza grasa semifluida, sostenga la tapa en un ángulo y llene el cuarto inferior de la tapa antes de atornillarla. Si se utiliza grasa dura, solo se requiere una delgada capa de grasa en las paredes internas de la tapa. Se recomienda que inspeccione la ensamble de rueda anualmente removiendo la tapa y comprobando si hay rebabas metálicas o contaminación del agua. Luego vuelva a verificar el juego final antes de volver a instalar la tapa. Otros puntos importantes. Además de la inspección y la limpieza de todos los componentes, es también importante inspeccionar y limpiar todas las herramientas de instalación. Además, nunca utilice una pistola de impacto o de aire para instalar o desinstalar tuercas de seguridad. Capítulo 5. Repasemos lo que hemos aprendido. De nuevo, existen cinco causas principales de falla de ensambles de rueda. 1. Instalación incorrecta. Asegúrese de estar usando la herramienta adecuada para el retén que está instalando. El retén RevHD puede ser instalado a mano con herramienta o martillo, dándole la confianza de saber que el retén ha sido instalado correctamente cada vez. 2. Ajuste el rodamiento incorrecto. Siempre siga TMCRP618. Usando la tuerca RevHD, se asegura el correcto ajuste de rodamiento cada vez. 3. Contaminación. Siempre asegúrese de que cada componente y herramienta es limpiada en forma completa. 4. Componentes desgastados o dañados. Tales como una espiga o masa de rueda, o volver a instalar tuercas de seguridad o rodamientos dañados. Si existe duda acerca de un componente, reemplácelo. 5. Orificio de ventilación obstruido. Ya sea en la tapa de la masa o el respiradero del eje, revise periódicamente para asegurar la ventilación apropiada. Ahora que ha utilizado este módulo de formación, puede proceder a la web de RevHD en RevHD.com para tomar una prueba corta para determinar su conocimiento sobre ensamble de ruedas. Una calificación aprobatoria le hará obtener un certificado de finalización que se enviará por correo a su negocio, indicando que ha demostrado con éxito las habilidades necesarias para llevar a cabo un ensamblado adecuado de ensamble de ruedas. Gracias por ver este video. RevHD es el líder en componentes de ensamble de rueda. Ya sea que usted esté utilizando componentes RevHD o no, RevHD cree que es importante practicar procedimientos que crearán un entorno más seguro, tanto en la carretera como en el taller. Todos los procedimientos de torque que se muestran aquí se pueden descargar e imprimir desde la página web RevHD. Recuerde, los retenes RevHD se construyen con un 50% más de acero. Esto le permite instalar el retén con la mano, una herramienta o un martillo. Cada caja contiene un tubo gratuito de lubricante especial para retén que, si se utiliza, hará que el proceso de instalación sea mucho más fácil sin importar lo que elija para instalar el retén. Los retenes RevHD tienen la más amplia OD y ID más amplia en la industria. Solo asegúrese de que usted está limpiando estas superficies lo suficientemente lejos como para compensar esta área de contacto adicional. Utilice nuestro sencillo sistema de numeración de partes para asegurarse de que ha elegido el retén adecuado para la aplicación con la que se está trabajando. Los productos RevHD están diseñadas para el mecánico, para que todos los aspectos de la instalación sean más fáciles y seguros. Esperamos que este curso haya mostrado todos los aspectos de la ensamble de rueda y le ayude sin importar los componentes de qué fabricante esté utilizando. Para saber más sobre los productos RevHD y dónde comprarlos, visite RevHD.com.